Hola Sagitario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de la última semana de marzo, la cuarta semana, en este caso te tocó a vos, Sagi. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex, en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja egipcia de los arcanos mayores, para ver la energía predominante de la lectura. Sacamos y desplegamos la lectura con baraja Rider White Rosa Cruz, sacamos dos consejos de Tarot o Yosen, y un consejo de Lenorma para finalizar. Te recomiendo que veas el vídeo de la semana pasada, Sagi, lo pincho ahí arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y Ascendente son Sagitario, este vídeo es para vos. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Como siempre digo, Sagi, conectá con el mensaje que se adecua a tu vida, con lo que va con vos, con lo que tiene que ver con la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Sagitariano o Sagitariana. Vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que suba uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa esa campanita. Dame tu apoyo con ese súper like. Y si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Empezamos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Bien. Seghamos ahora a What's in. Ok Viajando Y la otra Solta Súper claro Vamos a Poner que se ven bien las cartas Bien Perfecto Y ahora sacamos una carta de la norma Uy Ahí va Plotó la norma El caballero Otra vez Lo ponemos al lado del caballo Súper conectado Todo Vamos a empezar con la energía predominante Esta lectura Sagi Estoy viendo acá Toda una situación Que no te permite avanzar Si Yo creo que es momento de decir Bueno Ya está Ya pasó un tiempo considerable Como para Seguir adelante Con nuevos proyectos Nuevas situaciones Nuevas personas Que vienen a nuestra vida Y bueno Y dejar que el universo disponga Si en algún otro momento Volvemos a conectar Mi ex y yo ¿Sí? Ok Voy a decir los signos involucrados En la lectura Bueno Fuerte Leo Cáncer Virgo Escorpio Capricornio Tauro Muchos signos de tierra Géminis Esos serían los signos Bien Igual con que seas de Sagitario Ya está Esta lectura es para vos ¿Ok? Bien En cuanto a los sentimientos Sagi Me sale el arcano mayor Del loco Acompañado del 6 de oros El 3 de espadas invertido El 5 de espadas invertido Y el emperador Es una persona Que realmente Resguarda Como en un lugar De su corazón Un lugar muy importante Para vos ¿Sí? Esta persona Recuerda absolutamente Todo lo que vivieron Lo bueno Lo malo Si hubo traición Infidelidad Es algo que bueno Lo tiene también Muy presente Pero lo que más recuerda Es la generosidad Que contaba Con tu compañía ¿Sí? Como claramente Entre ustedes Había Esa Cámara O sea Esa unión Donde Se daban El uno con el otro Sin pensar consecuencias Y bueno Él o ella Lo que más recuerdan Es eso Cómo vos te entregabas De una manera ciega El loco Habla mucho De una persona Que entrega su corazón ¿Sí? Sin pensar consecuencias Se tira la pileta Haya o no haya agua Donde estás ahí Activando cualquier situación Que se venga Porque Había algún problema Y vos estabas ahí A la orden del día Para solucionarlo ¿Sí? Claramente Ella contaba Muchísimo Con Tu ayuda Con O él o ella ¿No? Está claro Y bueno Esta persona Claramente Extraña mucho Es como un corazón Que está orgulloso Por una parte Como que Cerrado ¿No? Y por otro lado Cuando está vulnerable Recuerda Todo lo que tenía Con vos ¿Sí? Que se ve que es mucho En cuanto a los pensamientos Sagitario Me sale la templanza Acompañado de la torre Y el mundo Invertido Me sale el Ocho de oros ¿Qué pasa? Yo creo que esta persona Está encerrada En su mundo ¿Sí? Con su gente Con sus personas Con su vida En este momento Y no tiene ganas De un cambio ¿Bien? Es una persona Que mentalmente Ya Entendió la situación Y Y soltó Se liberó Sacó adelante Todo ese dolor Y siguió adelante Con su vida La carta de la torre Nos habla de soltar De sacar Fuera Lo que ya no sirve ¿Sí? Fuera de nuestra vida Lo que ya no No ayuda evolucionar Sino que solo estanca Y causa dolor Y bueno Yo creo que esta persona Tardó mucho Estuvo su buen trabajo Arduo Pero bueno Ya está Lo logró Y la templanza Habla que mentalmente Esta persona Claramente Le encantaría Tener comunicación Con vos Le encantaría Saber de vos Que puedan No sé Mínimamente Conectar Por teléfono Pero bueno Claramente Es una persona Que yo veo Está súper cerrada A algún tipo De cambio ¿Sí? Como que está Acostumbrada A su realidad A su presente Y de ahí No se quiere mover Bien ¿Qué más te puedo decir? Yo creo que Es una persona También que Que tuvo su etapa Y sus pensamientos Y sentimientos Fueron entregados En su momento Pero luego Se cerró De una manera Hermética Hermética Acciones A futuro Sagitario Me sale El arcano mayor Del mago invertido El caballero de bastos El as de bastos La inmortalidad Que es el arcano mayor De la muerte Acá hay un cambio Acá hay una transformación Algo que cambia De raíz Y se llevó a cabo O sea Se llevó la acción Donde esta persona Podríamos estar hablando De alguien muy manipulador Muy manipuladora Que bueno Claramente Controló la situación Controla la situación Aún La controla Y no va del brazo a torcer No Si estás esperando A esta persona Regrese Te llame Te busque Yo creo que Para un porcentaje De los espectadores Va a haber una acción ¿Sí? Se va a tirar la pileta Algo rarísimo Porque nunca Te lo hubieses imaginado A esta persona Y para la otra parte Yo creo que Está esperando Que vos reacciones ¿Sí? Está abierto Abierto al diálogo Pero también Están esperando la acción Así que No sé En qué porcentaje Te encontrás Pero bueno Claramente Es muy probable Que esta semana Alguna noticia Tengas de esta persona ¿Sí? Alguna noticia Vas a tener Por las cartas Que salieron En las cartas O yo sé Me sale Viajando Y soltar Bueno Esta carta Mirá Estas dos cartas Tienen Un significado Muy similar Soltar Lo que no sirve Y no edifica En nuestras vidas Lo que no nos Acompaña En la evolución ¿Sí? Creo que es momento De plantarse Y ver Bueno Hoy en día ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy parada? ¿Cómo estoy parado? ¿Qué evolucioné? ¿Qué crecí? ¿En qué crecí? Yo creo que al ver Todo el progreso De uno mismo También da a pensar Y la otra persona ¿También evolucionó? ¿O me estaría encontrando Con la misma persona Del pasado? Eso no sería muy bueno Contraproducente Totalmente ¿Sí? Así que bueno Yo creo que Es momento Sagi De soltar Es momento De liberarse De esta carga Sí Pero vos me vas a decir Ay Todo el amor que tengo Todo lo que siento ¿Es amor? ¿Te pusiste a pensar Si eso es amor Realmente? O es No sé Un recuerdo Del pasado Cuando en algún momento Estuvieron bien Porque imagino Que no estarás Anhelando Las peleas Los inconvenientes Es la infidelidad Yo creo que bueno Está bueno Como para que Tengas una introspección Y te fijes Si no estás Teniendo una idealización Un apego emocional O bueno Otras cosas Que no te dejan Ir adelante Claramente Si vuelven a estar juntos Va a ser porque El universo Lo va a disponer Para vos ¿Sí? Y bueno En el caso De que esta persona No regrese más Es momento De soltar Porque Hasta te podría decir Sagi Que te estás Perdiendo la oportunidad De conocer Realmente Al amor De tu vida Porque tenés Este bloqueo Entonces A desbloquear Esta energía Abrirse al universo Algo nuevo Para que el universo Mande lo nuevo Porque si no El universo dice Acá Sigue el bloqueo Sigue lo mismo Sigue el pensamiento Cerrado Y bueno Llega Solo pensamiento Y mentalidad Destructiva Nada más No No sanás No terminás De sanar Jamás Jamás En la carta El caballero De Lenorma Habla mucho Sobre agarrar Las rendas De nuestra vida Eso está súper claro ¿Sí? Y en el amor Habla mucho También sobre Todos los inconvenientes Que tuviste Con tu pareja Anterior ¿Sí? Que crearon Una rivalidad Muy fuerte Esto hace que Que ese pensamiento De relación Nunca evolucione Que siempre Vas a estar Pensando Que esta persona O va a ser esto O va a ser lo otro Así que A ver Sagi Para hacerte Como un resumen De la lectura Yo creo que Acá Hace falta Mucha fuerza De voluntad Para soltar Que una vez Que sueltes Es muy probable Que o aparezca Alguien nuevo En tu vida O aparezca Esta persona ¿Sí? Y bueno Ahí saques Tu conclusión Si querés Volver a estar Con esta persona O no Si esta persona Evolucionó O no Si tiene el cambio Que vos Necesitas Ahora Para tu vida Yo creo que Ese momento Va a ser crucial Porque te va A realmente A pasar página O no Digamos Yo creo que Ese momento Va a ser importante Para decir Bueno listo Se terminó Por completo No hay más nada Que probar Ya está todo probado Ya está todo visto Ya está todo cantado ¿Sí? Así que Sagi Dejame en los comentarios Que opinaste De esta lectura Aprovechá Que tenés la oportunidad De escribir ahí Abajo del video Bueno la situación Que estás pasando Lo que me quieras contar Yo leo todos Los comentarios Que me dejan Claramente Si son buena onda Si no los borro Enseguida No quiero mala onda En mi canal ¿Sí? Ya estamos llegando A los 27 mil Suscriptores Sagi Estoy súper contenta Por la evolución Del canal Ayer hicimos Un vivo Explosivo Te invito A que estés En el próximo Vivo Streaming Tarot en vivo Para eso Activa la campanita Si YouTube Te avisa Cuando estoy online Si todavía No te suscribiste Hacelo ahora Compartí algún Sagi Que conozcas Este tarot Que seguro Le va a venir De 10 No te olvides De darme tu apoyo Con ese súper like Y bueno Sagi A tener paciencia A soltar Lo que no sirve Para nuestra vida Y ir hacia adelante En la carta Viajando Que no la comenté Nos habla mucho Sobre ese camino Sinuoso No sé si logran Ver Que es un Bueno Es como un camino Donde hay una Niblina impresionante ¿Sí? Que bueno Que si no estás pudiendo Ver hacia adelante Es porque todavía Tenés trabas del pasado Sagi Liberate de ellas Vas a ver que todo Va a cambiar A mejor Te mando un beso grande Y nos vemos En el próximo video De expareja Cuarta semana de marzo Hasta luego